¿Qué es la reforma de pensiones? En lo inmediato, evidentemente, que poder avanzar en las normas de cumplimiento tributario, que involucran también levantamiento secreto bancario para la ilusión y elevación tributaria. Y además, también lo que tiene que ver con el proyecto sobre permisos, porque eso va a ser un proyecto clave para acompañar la agenda pro crecimiento y empleo del 2024. Hola Ministra, buenas tardes. Preguntar sobre la reforma de pensiones. En la oposición defienden la capitalización individual, apuntando a una serie de encuestas que dicen que las personas prefieren la cotización, que la cotización extra vaya a este fondo. Mientras que en el oficialismo hay quienes refutan esto, señalando que la capitalización individual fue rechazada con la propuesta constitucional el día del plebiscito. Preguntarle, ¿el gobierno colige que el rechazo de ese texto es también un rechazo a la capitalización individual? Mire, la verdad es que uno puede inferir que se rechazaron contenidos importantes de la propuesta constitucional y uno tenía que ver con constitucionalizar un modelo de negocios privado, tanto en salud como en pensiones. Pero más allá de esa señal y más allá incluso de las encuestas, lo importante es determinar qué es lo más efectivo para mejorar las pensiones hoy día y dar certidumbre a los que se van a pensionar mañana. Ese es el fondo del asunto. Si uno observa, y la gente que nos está escuchando, y me gustaría en esto que se pusiera harta atención porque lo hemos dicho, pero a veces cuesta comprenderlo, ¿no? Porque en esto la verdad es que todos consideramos que de nuestros ahorros debiese producir una mejor pensión. Pero en el mecanismo de capitalización individual, que es lo que hemos tenido con la FP todo este tiempo, el ahorro que se produce no necesariamente determina una buena pensión. Si ustedes ven las planillas de pensiones, ¿cierto? El informe de tu pensión, y de esto particularmente a las mujeres, podrás ver que hay dos componentes de la pensión. El componente de pensión autofinanciada, que es el que te da la capitalización individual, es decir, el ahorro individual, que en muchos casos son 70.000 pesos. ¿Y qué es lo que te da el aporte que da el Estado, que se financia con impuestos generales? Podría decir uno que es un aporte solidario, porque lo pagan los chilenos y las chilenas con sus impuestos a través del Estado. Son las 206.000 pesos de la PGU, un poco más. Es decir, la capitalización individual te da 70.000 y el aporte solidario, más de 200.000. ¿Cuál es el mecanismo que mayor pensión te garantiza? Bueno, evidentemente, los componentes de seguridad social están pensados para que a los que les toca pensionarse, se les dé un respaldo como sociedad. Y entonces, cuando uno propone lo del 6%, hoy día ya no es 6%, sino que es 3%, para seguro social, lo que le estamos diciendo es que para ayudar a subir las pensiones de los actuales jubilados, se requiere ese aporte en seguridad social. Pero también, para los que van a pensionarse a futuro, porque ese 3% no solo va a ayudar a los actuales, sino que también los va a ayudar a ustedes cuando se les toque pensionarse. Porque va a ser la sociedad que va a estar cotizando en ese momento, o los empleadores que van a estar aportando en ese momento, lo que les van a aportar también a sus propias pensiones. Esto va a beneficiar a la gran mayoría de las personas. ¿A quiénes no? A los que tenemos ingresos de más de 4 millones de pesos. Son los únicos que, aunque les va a subir igual las pensiones, a lo mejor menos que el 99% restante o el 98% restante. Entonces, el tema acá no es ideológico, o no es de una simple percepción de lo que puede generar la capitalización individual o la seguridad social, sino que es la evidencia de los mecanismos. Ahora, hay apertura del gobierno, lo hemos dicho, queremos llegar a acuerdo, nosotros ya cedimos en una posición importante respecto al 6%, y lo que esperamos también es que esa capacidad de dar un paso hacia el frente también esté en la oposición. Hola, buenas tardes, Ministra. Buenas tardes. Efectivamente, en la próxima semana se retoma la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados. Hasta hoy no están los votos de la oposición para la redistribución del 6%, con la redistribución del 6%. Sobre todo para este 1% adicional que está en la última propuesta para financiarse a la cuna que estableció el Ejecutivo. ¿El gobierno independiente, de alcanzar o no acuerdos, va a forzar la votación en enero? ¿O ustedes estarían dispuestos a seguir conversando y quizás postregar esa votación hasta marzo? La verdad es que es difícil hacer política ficción y no me gustaría entrar en ese escenario. Nosotros tenemos la esperanza de que como país vamos a ser capaces de avanzar, ¿no? Y que la política va a reflejar esa capacidad de avanzar. Nosotros presentamos, insisto, una propuesta distinta a la propuesta original del Ejecutivo. O sea, como gobierno comprendimos que era importante dar el primer paso en ceder. Y aún así, hemos insistido en que queremos seguir dialogando para alcanzar acuerdos. Pero nos falta mayor disposición del mundo de la oposición. Y creemos que comenzando un nuevo año, el 2024, el mes de enero, podría darse esa situación. Ya no ha habido señalos. Y no voy a entrar a personificar, pero durante la mañana hemos tenido algunos parlamentarios, con importante, obviamente, liderazgo dentro del mundo de la oposición, señalando que hay disposición a conversar y a dologar y no se han mantenido en la lógica de trincheras. Como lo tuvimos en un momento, ¿no? Y, por lo tanto, hay voces que han comprendido lo que significó el resultado del plebiscito. Que la ciudadanía demanda salir de la lógica del atrincheramiento y pasar a la lógica de los acuerdos. Porque esto no se trata de nosotros mismos. Se trata de las personas que están esperando de nosotros mayor capacidad de acuerdo, mayor altruismo y menos defensa de posiciones personales, ideológicas o de egos personales. Eso es lo que se demanda a la política. Soluciones concretas y para entregar soluciones no necesitamos todo. Ese es el punto central y yo no me pondría en la situación de que no se logre. Yo espero que se logre por el bien del país.